Esta nueva orden que vamos a emitir hoy, como había dicho, cada 15 días, es una orden periódica, no se basa en ojo clínico, es la evidencia de los datos. Nos vamos a centrar en diagnosticar qué personas son, quiénes son, quiénes están contagiadas y de esta manera poder protegerlas a ellas y a todo su entorno, a sus familiares, a todas las personas con las que se relacionan. Lo que necesitamos sobre todo es poner medidas para que se cumplan las cuarentenas, un problema que estamos detectando, que también se está produciendo y de esta manera proteger a todos los ciudadanos. Necesitamos saber, por tanto, quién está contagiado y cómo cuidarle. Pero en definitiva y en resumen es una movilidad en 37 zonas básicas de salud, afecta a 26 zonas de 6 distritos y a 11 zonas de 8 municipios, que decimos a continuación, donde vive un porcentaje altísimo de ciudadanos, pero mucho más de contagiados, llegando al 25%. Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero en las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas. De 10 pasamos a 6 y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50% y se suspende la actividad en parques y jardines. Hasta la nueva orden. ¡Gracias! ¡Gracias!